Sí, otra vez más hacemos un beauty. Esta es la primera vez, chicos, en Río Tercero que viene el beauty Disdín. Trajimos las dermoconsejeras Disdín, vinimos junto con toda la marca. Estamos haciendo un beauty a todas nuestras clientas. Tienen la posibilidad de testear las cremas, de probar todos los productos. Y bueno, ya aparte finalizan el evento con un lindo make-up. Así que, bueno, las esperamos a todos acá en Farmacias Pasteris. Y lo bueno de estos beauties no solamente es el asesoramiento personalizado que pueden tener cada una de las clientas, sino también la posibilidad de sacarse todas las dudas que tengan, de probar los productos. Porque muchas veces, ¿viste qué pasa? Que uno va, compra un producto, todo, y cuando llega a la casa dice, no, me lo probé y no me gusta. En cambio acá tenemos esa posibilidad de decir, bueno, nos sentamos, nos probamos los productos, nos sacamos todas las dudas, compartimos un lindo momento. Y bueno, y la capacitación constante también que tienen siempre las chicas, las dermoconsejeras. Así que, bueno, les esperamos a todos. Yo había pensado esto de la importancia de cuidarse la piel y también según la época del año, algunas cuestiones que podemos enfatizar, ¿no? Ahora se viene la primavera, más exposición al sol. Bueno, eso que también ustedes puedan aconsejar sobre eso. Exactamente. A ver, el cuido de la piel es todo el año, pero nosotros recomendamos siempre el uso del protector solar cada dos horas. Es lo que siempre hablamos con los dermatólogos. De nada sirve que uno tenga una rutina constante de la piel si no utiliza el protector solar todos los días del año. Porque está este error de decir, bueno, estamos en pleno verano, voy a la piel y me pongo protector solar. No, 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 no. El protector solar es siempre, cada dos horas, cada tres horas, obligatorio. Bueno, Juli, compartiendo y participando también desde tu especialidad y, bueno, esta importancia del cuidado constante de la piel y de conocer qué productos hay y qué nos hace bien. Bien. Bueno, estamos en una época del año que el sol ya empezó a aumentar un poquito más. Entonces, las recomendaciones son todo el año el protector solar y la buena hidratación. No solo de la piel, sino internamente tomando líquido, agua, por sobre todas las cosas, frutas y verduras. Pero estamos en una época que tenemos que intensificar, en realidad, la frecuencia de la colocación del protector solar. Los rayos, por supuesto, que son distintos que en el invierno o el otoño y colocarse siempre lo que es rostro, cuello, escote y manos que no sabemos olvidar. Para prevenir, por supuesto, cualquier tipo de lesiones y las manchas que no nos gusten tener. Bien. Bueno, además, justo hoy se está desarrollando la campaña lunar y la importancia de controlar estas cuestiones de la piel. Exactamente hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 15.30 en Bolsec estamos realizando. Ahora quedaron otras compañeras de Córdoba. Así que, bueno, todos los años se hace en esta época. Este año se hizo dos veces. Así que, bueno, todavía tienen tiempo de ir. Los esperamos porque es sin turno previo. Es por orden de llegada. Es bastante ágil. Son cuatro consultorios. Entonces, todavía pueden llegarse ahí a España y las heras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.